El secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero Arroyo, encabezó la primera colocación en América Latina del Fideicomiso para Bienes Raíces, Fibra 1, en la Bolsa Mexicana de Valores, en donde destacó los avances que ha registrado el mercado bursátil del país en los últimos años. Gracias a este instrumento los pequeños inversionistas van a poder tener acceso a invertir en grandes desarrollos inmobiliarios que de otra manera nunca hubieran podido tener acceso. Es un gran día porque también los trabajadores a través de las Afores van a poder invertir en proyectos rentables, en proyectos donde el riesgo está administrado, donde no se pone en ningún momento en riesgo los ahorros de toda su vida, sino al revés, va a aumentar su rentabilidad y van a poder tener acceso a estos instrumentos. Cordero Arroyo indicó que México necesita un sistema financiero que promueve el crecimiento económico acercando a los ahorradores e inversionistas, además de otorgar altos rendimientos y contribuir al financiamiento de proyectos a largo plazo con alta innovación tecnológica. Es un muy buen día porque los gobiernos federales y estatales pues vamos a tener una manera de financiar proyectos de largo plazo de infraestructura que van a generar desarrollo económico en cada una de las regiones del país, van a generar empleos y van a generar una dinámica social mucho más sana de la que tenemos en este momento. Asimismo, el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Luis Telles, informó que en el listado de Fibra 1 fueron colocados 3.615 millones de pesos en una empresa inmobiliaria, con lo que se abren oportunidades de levantar capital para proyectos en inmuebles industriales, comerciales y de servicios. Al evento asistieron también Pedro Aspe, presidente de Protego, que fue el estructurador de la fibra y Marcos Martínez, director general de Santander, la institución colocadora de este instrumento.